Hola familia, bienvenido nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar el mercado una vez más muchachos seguimos ahí con los mercados verdecitos que se están sosteniendo después de las cifras de inflación que se verán un poco por encima de las estimaciones que muestran que la inflación aún está pegajosa que no quiere ceder terreno muchachos, revisamos estos datos, te pongo acá el calendario nuevamente inflación subyacente, anualizada 3.8, se está esperando 3.7 también tenemos la regular 3.1, se está esperando y sale a 3.2 esto sigue ahí pegajoso, la inflación regular subiendo de donde la teníamos el mes anterior también la subyacente, que la subyacente es importante que esto empiece a retroceder porque es la inflación donde no tenemos comida ni energía y tú sabes que energía nos está impulsando y renta, ok, el movimiento, esa energía y renta, lo estamos viendo acá shelter, ok, y gasolina, que está haciendo que la inflación esté subiendo, que se mantenga allá arribita si subamos estos dos, tanto la gasolina como shelter o renta esto ocupa más del 70%, ok, 70% muchachos del CPI muchísimo, significa que si estos dos empiezan a retroceder, a ceder terreno es posible que estemos viendo la luz al final del túnel en inflación pero no se está dando de esto por ahora, no se está dando nada de esto vamos a ver qué nos dicen los próximos CPI recordando que el próximo CPI, te lo busco a continuación cuando lo tenemos, muchachos CPI, en abril sale el 10 de abril ok, el próximo CPI, recuerda que esta semana también tenemos más datos de inflación, el PPI, índice del precio al productor también tenemos ventas minoristas, las ventas minoristas son mañana así que estar atento, también se puede mover el mercado con estas cifras pero por ahora, muchachos, el mercado se está tomando positivo estas cifras de inflación, como lo estamos viendo acá Dow Jones a esta hora, 0.25 positivo, 0.49, 0.50 ya para el S&P 500 0.61 para la tecnológica de Nasda Smallcat negativo, muchachos, 0.11 también el bit retrocediendo los 3 vamos a ver si el mercado es capaz de sostenerse toda la jornada así como lo estamos viendo, verdecito, bonito los mercados siguen siendo muy alcistas tienen la fuerza para seguir subiendo, muchachos pasamos a revisar también algunas noticias que tenemos luego pasamos a los gráficos a ver dónde tenemos soporto ya porque oportunidades en el mercado tenemos pocas, ok, vamos allá la inflación subyacente en los Estados Unidos vuelve a superar las provisiones lo que refuerza la cautela de la Reserva Federal ¿cautela en qué? cautela en empezar a recortar los tipos de intereses el director ejecutivo de JP Morgan ha instado a la Reserva Federal que tenga calma, ok si empieza a recortar los tipos de intereses que vaya pensando a junio dice, vamos a ver como o qué nos dicen los próximos datos de inflación porque todo esto va a depender, muchachos de cómo tenemos la inflación, economía, mercado laboral y también que van a haber acá presiones políticas para empezar a recortar los tipos de interés además del gasto del consumidor se recuperó en febrero según CNBC NRF Retail Monitor datos de ventas minoristas las tenemos mañana ¿qué nos van a decir? ¿qué nos va a indicar sobre la salud del consumidor? mañana lo conocemos a partir de las 8 y media de la mañana con los datos de inflación pasamos a revisar también nuevamente barómetros, muchachos cómo se está moviendo a primera hora con los datos no se está moviendo muy fuerte tenemos ahí 98% de probabilidades que para la reunión de marzo la reserva federal no haga ningún movimiento bajamos a la reunión de mayo también 86,4% pausa acá para junio que se está pensando un 57,3% del primer recorte pero esto va a ir cambiando muchachos ¿ok? dependiendo de cómo vayan saliendo estos datos de inflación porque si los datos del 10 de abril que van a salir de marzo o el 10 de abril muestran que la inflación está rebotando todas estas proyecciones van a ir cambiando vamos a seguir viendo también quizás para junio dependiendo de cómo vayan saliendo todas estas cifras pausa incrementar las probabilidades de pausa para la reunión de junio también y para ahí donde se está pensando primer recorte junio o julio pero todo depende de datos macroeconómicos muchachos allá afuera que la reserva federal está prestando muchísima atención y con esto pasamos a revisar revisar los gráficos vámonos allá en pantalla muchachos SP500 5161 alcista vamos a ver hasta dónde nos lleva el movimiento nos puede llevar si seguimos así recuperándonos puede venir a tocar el punto alto que tocamos la semana pasada el viernes a partir de esos 5191 vamos a ver si nos acercamos cada vez más a esos 5200 puntos para el SP500 alcista movimiento 20 que no la quieren ir a tocar 20 para continuar con ese movimiento también incursión hacia la 50 esto sigue demasiado alcista NASDAQ 18137 movimiento de trading si tú lo hiciste pegadito esa 20 ya empezamos a sacar algo si tú así lo decides Dow Jones también positivo rebotando en esa 20 38974 alcista esto sigue siendo muy alcista a pesar de que las cifras de inflación no están siendo las mejores no están siendo las mejores que posiblemente la subyacente está cayendo de ese 39 al 38 por lo menos un 0,1% por debajo del mes anterior posiblemente lo que está haciendo que el mercado esté rebotando pero las cifras de inflación no están siendo las mejores porque si esto lo vamos sumando el mes anterior fue hacia arriba las de hoy fueron hacia arriba o sea la inflación está mostrando es como Jerome Powell dice las probabilidades de que la inflación rebote está sobre la mesa y si esto se empieza a estimular la economía antes de tiempo se puede salir de control también algo recuerda los años 70 los años 80 tuvimos un rebote en inflación que vino a alcanzar 15% superando el pico que había alcanzado antes que empezaran a hacer los recortes en los tipos de dirección cuando empezaron a subir los tipos de intereses en ese entonces vamos a ver muchachos la tiene complicada la reserva federal no es un trabajo fácil allá para tomar estas decisiones vamos a ver es posible muchos analistas economistas dicen que es posible también que si esto continúa así la reserva federal se vea en la obligación de sostener los tipos de intereses ahí por mucho más tiempo y que quizás en el 2024 no haya ningún recorte lo veremos lo veremos estamos un año electoral y aquí van a haber presiones ok pero si esto fuera independiente 100% quizás la reserva federal a como estamos viendo esto al menos que estén viendo grietas por otro lado en el sector financiero peligroso pequeñas compañías también peligrosas sostienen los tipos de intereses allá por mucho más tiempo vamos a ver quizás van a empezar a hacer un recorte y van a ver qué sucede después de ese recorte porque si empezamos a estimular la economía viene nuevamente aquellas personas que están ahí aguantando esperando que los intereses bajen para sacar préstamos personales para sacar préstamos para vehículos préstamos para casa porque esto vuelve y puede subir nuevamente la inflación así que la tiene complicada como repito la reserva federal no es un trabajo sencillo que están realizando en este momento las decisiones que están haciendo así que vamos a ver muchachos qué nos depara la economía para los próximos meses tenemos ahí en pantalla los bonos el de 10 años subiendo ok después de las cifras de inflación esto es normal las cifras salen sobre las estimaciones y los bonos suben ¿por qué los bonos suben? porque asumen que los recortes no vienen pronto porque cuando escuchamos que vienen los recortes los bonos sufren el de 2 años 4.58 el dólar también buscando algo de fuerza a partir de los 103 lo teníamos a los 112 a primera hora recuperándose un poco también tenemos futuro de la gasolina muchachos 2.59 se sostiene ahí revisamos también inflación a 5 años ¿cómo estás? inflación a 5 años 2.32 también tenemos la inflación esto es la regular 3.2% venimos de ese 9% por lo menos estamos quedándonos en un rango si tú te fijas esto es como que subió en un rango ¿no? está siendo difícil ahí está siendo pegajosa la inflación ya entrando a este punto alcanzando ya cerca del 2% vamos a ver si es capaz de la reserva federal llevarla a ese 2% o cambian los números y ya no al 2% sino que se puede quedar en un 2.6 un 2.7 y no al 2% que queda la reserva federal vamos a ver todo es posible J.P. Morgan también ha dicho que la reserva federal no va a poder controlar la inflación al menos que nosotros entremos en una rejeción y que ese aterrizaje eso de que tanto anhela la reserva federal quizás no es posible vamos a ver aquí nadie sabe muchachos qué va a suceder con la economía con inflación en los próximos meses nadie tiene la bolita de cristal para llenar hacia dónde vamos venimos brother mira esto esto es en caída estamos mal pero por ahora estamos ahí quedándonos no tan bien pero tampoco estamos tan mal con la inflación tocando ese 3.2% en inflación ahí está así tenemos la inflación en este momento que se está quedando en un rango ahí que está costando un poco retrocederla seguimos revisamos también el smoke up verdecito a esta hora a los 205 esto se mantiene alcista 3000 también alcista el BO 473 a esta hora demasiado alcista no vamos a perder tiempo acá en los cities muchachos así que nos vamos de una a las empresas vamos a revisar o comenzar con Sony qué onda es con Sony ok Sony a esta hora a partir de los 87 con 90 no sé si has estado operando la zona de los 85 seguimos buscando también la zona de los 80 oraco que lo hizo muy bien ayer en los Sony superando el doble techo superando ese doble techo si tú tienes oraco sacar ganancia compañía de la nube ok tú traes esto a la zona de los 99 tú traes esto a partir de los 76 interesante ok interesante esa zona para sacar ganancia para sacar profit si la agarraste acá a partir de los 60 brother llevemos eso a largo plazo déjame revisar la competencia cómo la tenemos Snow Snow sigue en oportunidad bro Snow sigue en oportunidad si te gusta pues ahí tenemos un chance SoFi 755 SoFi está a partir de los 7.16 por debajo de esos 7.16 también revisamos Net que es otra compañía de la nube déjame ver dónde la tenemos a partir de los 97 pegadito esa 20 me gustaría la 200 72 72 si a ti te gusta la 200 te sientes cómodo pegadito a esa 20 en los 97 pues ahí estaríamos haciendo un movimiento O O sigue estando en zona si estamos pensando en largo plazo no se ve nada mal vamos a ver si nos da los 51 por debajo de los 51 nuevamente el movimiento y la tendencia sigue siendo bajista para O que no se nos olvide ok bajista zona que estamos buscando también a partir de los 47 no te gusta O pues nos vamos con su hermana nos vamos con ADC que también está en el mismo sector buscando zona de los 52 50 pensando a largo plazo revisamos Tesla que también nos ha estado dando muy buenos resultados buenas entradictas ahí y la sigue dando a partir de los 175 pensando a largo plazo si tú ya operaste esa zona manitos abajo manitos atrás esperando 150 por debajo de los 150 una mejor oportunidad la tienes ahí en oportunidad nuevamente valga la redundancia zona atractiva para poder hacer algo es que cuando cae algo nadie la quiere comprar cuando está verdecito todos quieren entrar no aquí compramos no es ninguna recomendación de compra para ti ni mucho menos pero cuando algo está atractivo empieza a estar atractivo está atractivo muchachos valga la redundancia déjame revisar APO nuevamente APO la zona sigue estando a partir de los 178 a 165 ok Microsoft 413 reventando esa 20 buscando la parte alta del rango entonces tú operaste la parte baja del rango salimos en la parte alta NVIDIA también recuperándose un poco 895 estamos buscando 20 incursión hacia la 20 AMD 199 vamos 20 o la zona de los 164 TSM 144 buscando 20 para continuación de movimiento me gustaría la incursión a partir de los 110 ASML también pegaditos a 20 no sé si te está gustando ahí o buscamos el gap esos 817 aquí no tenemos nada muchachos aquí no tenemos nada de oportunidad así es que nos movemos a revisar a Airbnb nada Airbnb está quitando o va a quitar muchachos no va a permitir que los anfitriones tengan cámaras dentro de habitaciones etcétera etcétera esto va comenzando en abril creo que es para final de abril ok tenemos Adobe también la zona vigilando de la 200 que ya operaste aquí lo que estamos buscando son los resultados de la zona de esta semana vamos a ver que nos dice Boeing problema con muchos de sus aviones así es que ahí la tienes a partir de los 185 la teníamos no hace mucho la zona de los 183 cada vez se va acercando este doble piso cada vez se viene acercando ok si tú estás esperando te va a dar esa entradita esperemos que la dé ok porque esta empresa ha estado recibiendo solo no tan buenas noticias tenemos ahí para Walgreens también la zona de los 20 19 también estamos vigilando muy de cerca revisamos las aerolíneas también que Delta está actualizando la guía la mantiene sin cambio la sonita de eso está viendo desaceleración dice Delta ¿no? 41 sonita interesante puede estar a partir de los 36 es que las aerolíneas se les pegó muy bien aerolíneas cruceros hoteles en muy buena zona en su momento esto fue a partir de los 30 nadie quería las aerolíneas ves como veníamos cayendo caíamos caíamos y caíamos esto mira pequeños impulsos pum para seguir retrocediendo pero aquí se acumuló aquí se dijo estas son zonas por lo menos para una moneda al aire Delta yo diría que el movimiento ya lo hiciste no sé si te gusta pegadito esa 20 para ir a buscar a sacar ganancias en la zona de los 49 con 53 American Airlines igual American Airlines se le pegó a los 11 a los 12 13 dólares y ya la tenemos a los 14 110 puede ser a partir de los 3 a 35 para American Airlines Southwest ok Southwest la tenemos uff mira Southwest donde viene recordemos que esta tiene muchos aviones Boeing también y está teniendo muchos retrasos ok un gap bajista la zona de los 28 con 80 vámonos a la 110 doble piso penetración de la 110 un poco a partir de los 27 a partir de ahí empezamos a activar gatillos en manos nuevamente en Southwest ok siguiente movimiento lo estaríamos haciendo en el doble piso a partir de los 22 o la zona de los 21 por debajo de esos 22 están vigilando este gap bajista ok te busco más la noticia para que tengamos en contexto por qué está cayendo esto está recortando muchachos las provisiones en las entregas de los aviones Boeing Boeing está haciendo o está teniendo muchos retrasos en entrega de estos aviones más los problemitas que tiene de seguridad que encontraron la FAA encontró muchísimos problemas en estos aviones y que esto puede ser que estas compañías continúen retrocediendo y las estamos viendo todas acá todos en números rojos pero la que se ve más interesante es Southwest ok vamos a ver si nos da esa zonita de doble piso continuamos esa vela tiene fuerza muchachos tiene fuerza y tiene volumen para seguir retrocediendo es una vela elefante vela envolvente déjame ver cuatro horas cómo tenemos esto la 200 en cuatro horas tenemos la 200 28.45 también nos puede hacer esa penetración hacia los 27 una hora una hora esta bajista está al top mira el gap que nos está dejando ahí pero estas son las oportunidades que nosotros buscamos estas son las noticias ok que nosotros esperamos en una empresa para poder entrar para poder agarrar porque si tú entraste a partir de los 22 ya por lo menos habías tomado algo de ganancia a partir de los 34 ¿no? revisamos también a United Airlines donde la tenemos United Airlines también 41 ok la zona de los 37 la zona de los 33 sería interesante revisamos también déjame ver a CCL la zona de los 16 11 Royal Caribbean donde la tenemos Royal Caribbean en la zona de los 128 no estamos haciendo nada los hoteles como se están moviendo también con esta noticia positivo 225 los hoteles Mario tenemos también a Hilton vamos a ver Hilton la tienes ahí a partir de los 205 nada sacar ganancias los hoteles High también déjame que esto no esté tenemos esto hoteles High hasta acá la zona de los 155 zonas que agarraste a partir de los 98 sacar ganancias sacar profit el 152 ya superándose a 200 y este lo traemos desde la zona de los 103 brother ese movimiento de los 103 hay que llevarlo a largo plazo a largo plazo seguimos vamos a revisar también a Solar aquí tenemos o seguimos teniendo oportunidades a partir de los 73 vamos a ver si nos da la zona nuevamente de los 66 revisamos Convays que hondas Convays Convays la tenemos ahí descansando un poco el precio 252 no se hace nada MicroStrategy también que lo estaba haciendo muy bien hay que sacar ganancia ahí 1517 McDonald's no se hace nada Melly 1550 vela en decisión a esta hora cuidado porque nos puede tocar la 200 y lo que estamos buscando tenemos a Mara después de la subida el día de ayer descanso en el precio también va a querer venir a tocar la 200 no sé si te gusta esos 101 100 dólares pensando en largo plazo ok para Moderna Pfizer 27 igual pegadito a esa 110 lo que hace es tomar ganancia tomar profit si nosotros estamos haciendo trading si tú estás acumulando Pfizer a partir de los 25 a largo plazo pues nos esperamos un poco Leaf que también lo ha hecho muy bien tenemos ahí a partir de los 17 con 67 sacamos ganancia hace muy muy buen rato ya a partir de los 19 con 29 esto se trae desde la sonita de los 7 8 9 dólares todo esto se estuvo acumulando ahí Uber ni se diga Uber Uber sigue siendo muy así está agregada recién agregada al SP 578 dólares y estamos ahí sacando ganancias sacando profit también tenemos a Target también que lo hizo muy bien los números tenemos a dólar general que presenta en esta semana 162 positivo también antes de estos números que si los presenta bien es posible que nos dé la zona de los 127 la zona de los 198 si estás adentro sacamos ganancias o depende si tú llevas esto a largo plazo Unity 26 Unity ya está en zona muchachos ya la tenemos en zona entre los 26 y 24 gatillo en mano si quiere ser un poquito más conservador entonces nos vamos en la zonita de los 21 por debajo de esos 21 dólares ok para Unity está buscando la parte baja de ese rango que tiene ahí sería nuestra oportunidad Teladoc moneda al aire después de los earnings la zona de los 14 los 15 hasta no ya el movimiento esto es entrar y salir no nos quedamos mucho tiempo ahí ok también tenemos la aerolínea Frontier esta se agarró entre los 3 4 dólares en la zona de los 8 por lo menos sacamos algo de ganancia algo de profit tenemos a United que se sigue recuperando 491 ya la agarraste la semana pasada a partir de los 468 revisamos humana que humana aún la tenemos interesante humana la tienes acá a partir de los 343 aún está en oportunidad pensando a largo plazo es esto largo plazo ok revisamos a San también San la zona de los 300 zona de oportunidad también también tenemos a Skyward Solucho Snow que ya la vimos en zona de oportunidad Starboard 90 91 ya también nos dio muy buena oportunidad revisamos a FedEx FDX la zona esta hora para FedEx mira el rebote que está teniendo 257 si tú agarraste esta zonita vamos hasta donde nos lleve el movimiento déjame revisar también Robinhood 10.16 hay que sacar ganancias Jondipo Nicería de Jondipo Goldman hay que sacar ganancias también ahí siempre y cuando tú así lo decidas ok JetBlue la zona de la 20 ok que ha respetado muy bien para rebote porque las mejores zonas para JetBlue fueron a partir de los 348 y si vamos a hablar de JetBlue vamos a hablar de Spirit que también la tienes ahí a partir de los 441 esto el negocio o la fusión se fue hacia abajo no sé si tú quieres mirar esto como moneda al aire por si sale otro comprador pero acá a Spirit están a punto de caerle los agregadores encima ok a quien le debe mucha deuda esta aerolínea ok tenemos a Johnson y Johnson 126 122 seguimos acompañando se trae la zona de los 145 la zona de los 143 Coca-Cola Coca-Cola no se hace nada ok ya se operó en la zona de los 52 Kroger igual ya sacaste ganancias seguía sacando ganancias igual forma para Leonard Lemonade monedita al aire no sé si te gusta esa zona pensando a largo plazo buscamos los 10 dólares nuevamente compañía de defensa NOT nada LMT nada para mí no hay oportunidades ahí en Axon es para sacar ganancias para sacar profit revisamos también Nike muchachos que esta semana la semana pasada nos estuvo dando muy buena zona lo siento resistencia ahí para Nike largo plazo atractiva la teníamos por debajo de esos 100 dólares espero que si te gusta la empresa hicimos algo hicimos algo ahí Eli Lilly también revisamos a Eli Lilly a esta hora sonita de los 148 me gustaría la 50 pero no sé si nos va a dar esa oportunidad también revisamos a Victoria Secret muchachos para Trading la tenemos 1850 para Trading aún la seguimos teniendo interesante Bullington lo hizo bien también en los earnings le damos ahí Bullington en la zona 219 vamos a revisar Supermarket Computer que la estamos revisando muy cerca para mí para mí está caro esto para mí está caro esos 1137 si tú quieres comprar ahí si tú quieres operar ahí es tu decisión tú tomas tus propias decisiones nadie más las debe tomar por ti ARM vamos a revisar ARM también pegadito la 20 la teníamos ayer continúa ahí penetración en la 20 que hizo no sé si te gusta o buscamos 50 el gap de la zona de los 94 me gustaría acá la zona de los 76 que nos va a dar esa oportunidad ni idea muchachos ni idea si nos va a dar ese chance de poderla coger ahí oportunidades en el mercado muchachos casi no tenemos hay que aprovechar la que se tienen allá afuera por lo menos el primer movimiento que estamos haciendo Hershey rebotando revisamos también a esta hora palo alto que palo alto estamos buscando esa 200 nuevamente vamos a ver si nos da la oportunidad a partir de los 265 por debajo de la 200 Shopify la zona de los 76 estamos buscando la zona de los 70 la zona de los 66 también pensando largo plazo tenemos a Tractor Supply para sacar ganancia tenemos a Splunk ahí para sacar ganancia tenemos Spotify ya sacaste ganancia en la zona de los 272 para Spotify la zona 177 la zona de los 130 todos esos movimientos se te dieron pero la mejor zona fue a los 70 dólares ok 70 71 dólares que si alguien la tiene ahí brother hay que recortar posiciones porque ok cuidadito con Spotify también revisamos coparías de energía nada Oxi Chevron nada ahí revisamos también a ExoMobo nada Valero para sacar ganancia Maratón para sacar ganancia FAN para sacar ganancia BNO no sé si quieres acompañar esto cruce de oro que tenemos ahí PXD para sacar ganancia BP para acompañar sacar ganancia también todo esto para mí me parece aún demasiado estéril UNG esto si sigue cayendo el gas natural el gas natural si hemos estado comprando nosotros esto va a largo plazo muchachos esto va a largo plazo ok muy largo plazo tenemos a Scaler también buscando esa 200 para Scaler Shared Communication 2.96 ya estás a partir de los 2.75 Warner Bros también se ha estado operando después de los 3 en la zona de los 8 como moneda al aire si es trading empezamos a sacar ganancias seguimos acompañando por lo menos a las 50 esos 9.92 cualquier movimiento o estas compañías que estamos utilizando como moneda al aire muchachos esto es de entrada y salida una de ellas es Rivian ok gestión de riesgo que no se te olvide que es muy importante esta también CELEMET todos aquellos que operaron CELEMET brother sacando ganancias sacando provee porque cualquier retroceso del mercado todas estas empresas lo van a empezar a sentir cuando lo va a hacer ni idea cuando el mercado va a empezar a recortar lo que estamos viendo es que esto se mantiene muy alcista y vamos a ir siempre con mucha precaución cuando estamos entrando al mercado que no se nos olvide ok CRWD es que no hay oportunidades brother en el mercado necesitamos una corrección un poco profunda en los mismos el mercado hace lo que nosotros queremos no hace lo que le pega la gana tenemos ahí uff 331 a mi no me gusta ya porque como me va a gustar una empresa a los 330 cuando yo la tuve a los 96 a los 100 dólares brother todos aquellos que operaron acá ustedes están haciendo billetes Costco caramba Costco no lo va a dar a las 50 brother Costco no lo va a dar a las 50 estamos en la parte alta de una compresión me gustaría la parte baja de esa compresión no sé si tú operaste la zona de los 712 sacar ganancias a partir de los 787 es acá o la zona de esos 639 hay que tener paciencia si le da interesante si no le da pues ni modo Chipotle mira esto Chipotle 2.699 car que también se ha estado operando la zona de los 100 dólares se mantiene ahí por debajo de esa 20 movimiento sigue siendo bajista Booking que se está hablando en Booking también muchachos de un split esos 3.220 hay muchas muchas especulaciones allá afuera con los split mira split que está hablando en Booking en Chipotle en Microsoft en Meta en NVIDIA nuevamente se alcanza esos 1000 dólares cualquiera que lo haga va a haber oportunidades para nosotros porque esta compañía se mueve muy bien Walmart hay que tener la chequeadita de cerca Walmart es una muy buena empresa que lo está haciendo muy bien 61 no nos queda pero ni siquiera la 20 nos queda si tú has estado operando la zona de los 57 muy bien si tú tienes los 58 recuerda que acaba de hacer un split esto ya cambió todo la gráfica cambió muchísimo ok Cisco 50 Cisco se ha estado operando la zona de los 47 déjame revisar BTC donde la tenemos a esta ahora BTC 71304 y te hizo un alto más alto te está haciendo un alto más alto nuevamente esto fue después de las cifras de de inflación 73.050 tocó ok cercana a esos 73.984 que tenemos la proyección brother necesitamos retesteo del rompimiento ya hicimos la ruptura necesitamos retesteo para irnos a los 75.000 para irnos a los 75.000 o una corrección hacia la 20 que es lo que estamos buscando en BTC esto sigue siendo así los mercados siguen siendo muy alcistas también así que vamos a ir con cuidado la dejamos hasta acá muchachos y los mercados mira esto verdecito por ejemplo el Nasdaq más de 1% 1.25 positivo 96% 0.96 positivo para el SP 500 0.662 positivo para Dow Jones y las FK también empiezan a darse vueltas 0.3% positivo vamos a ver si esto es capaz de mantenerse así o empezamos a retroceder nuevamente pero por ahora brother recuperando parte de lo que se había perdido en el SP que te lo ponga recuperando parte vamos a ver si es capaz de venirlo a rellenar si es capaz es capaz incluso de hacernos si seguimos así de hacernos un alto más alto si esto continúa así superar la zona de esos 5189 ok y mira la 20 no la dio no la dio dos formas que descansa el precio tú sabes rango pauta plana o corrección y es la corrección que nosotros estamos buscando esa la 20 que no la da que no la da no la da desde febrero 21 no ha tocado la 20 nuevamente y es un movimiento de rebote de trade lo que estamos buscando cuídate mucho que Diosito te bendiga muchachos el mercado irracional impredecible ok datos no positivos de inflación el mercado se lo toma como si nada verdecito ahí está especulando quizás que los recortes vienen junio julio asumiendo esto posiblemente lo que lo está haciendo es subir ahí estamos ok muy bien ves nadie tiene la bolita de cristales para venir hacia donde se va a mover el mercado datos no tan positivo el mercado dice vamos hacia arriba nuevamente vamos a ver esa recuperación que hicimos desde el año pasado desde acá de la zonita esta desde octubre no hemos tenido una corrección suficiente para contrarrestar esta subida y la vamos a tener tarde o temprano y esto va a ocurrir antes de las elecciones ¿por qué puede ocurrir antes de las elecciones? para decir miren muchachos estamos en mercados alcistas los mercados lo están haciendo muy bien se está tomando positivo esto o todo lo contrario se puede venir hacia abajo también ok aquí hay mucho involucrado muchachos en los mercados así que allá arribita nosotros no estamos entrando y es lo que sí tenemos claro al menos que tú ves oportunidades ahí vas a largo plazo muy muy largo plazo pero en las montañitas en los soltan high no se entra en resistencia no se entra en los puntos más altos de una empresa o de un índice no se entra repito al menos que vayamos para muy muy largo plazo muy largo plazo porque aquí hay hay altas probabilidades de que retroceda ok altas probabilidades cuando lo va a hacer no lo sabemos pero el mercado va a retroceder tarde o temprano porque nos estamos calentando demasiado el mercado está muy caliente muy sobre extendido muy sobre compra pequeños retrocesos que eso no significa nada pequeños retrocesos lo está haciendo para seguir subiendo pero hasta dónde vamos a llegar vamos a superar esos 5200 vamos a ir a buscar esos 5400 que dice Banco América para 2024 pero primero tenemos que hacer un descanso más en el precio y no hasta la 20 no no incluso hacia la 50 incluso penetrándose a 50 también más vamos a ver por ahora estamos dentro de movimiento por ahora estamos aprovechando compañías que nos están dando oportunidades como esta que estás viendo en pantalla a partir de los 175 172 te dio 172 casi 171 bajista el movimiento bajista la tendencia pues ahí nosotros aprovechamos como primera zona porque oportunidades casi no tenemos ok casi no tenemos en buenas compañías así que cuidado gestión de riesgo déjame revisar Big Loss también que esto se está utilizando como moneda al aire Big Loss la tenemos a partir de los 49 vamos a decir nos da el doble piso la zona de los 352 entrar y salir cualquier movimiento a las 50 nuevamente sacamos ganancia fuerte abrazo para cada uno muchachos gracias por estar ahí gracias por la confianza gracias por suscribirte por comentar por compartir para que la familia siga creciendo a los nuevos bienvenidos a la familia muchachos bienvenidos ok y recuerda que lo que importa acá preservar capital y es lo más importante que es lo que cuesta ok y hacerlo crecer de poco a poco no es que nos vamos a volver millonarios a la noche o a la mañana no 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 preservar capital preservar tu patrimonio a largo plazo porque esto puede ser nuestro plan de retiro nuestro plan de retiro muchachos si la sabemos hacer muy bien cuídate mucho fuerte abrazo nos vemos en la próxima cuídate mucho bye bye